Bueno, ustedes saben que el vacío tiene una parte más ancha y una más delgadita. Y hay ahí como una marca de grasa que te va a delimitar. En realidad, porque son dos formaciones musculares. Venga para acá, venga para acá. Permítame. ¿Le puedo abrir? No, no, ahí no. Nunca puedo mostrar la tabla de lavar. Bueno, el vacío es esto. Son los músculos abdominales que este hombre tiene bien desarrollados. Los músculos son oblicuos y delanteros y transversos. O sea que ahí hay como un cruce de músculos que es el vacío. Muy bien. ¿Le gustó? Me gustó. Lindo. Se gusta. Tenía que hacerlo más seguido. Bueno, está bien. Entonces, vamos a separar esta parte, la más finita. Yo le voy a pedir al querido Marcos que esta me la guarde para el domingo. Porque el domingo se viene un programón, señoras y señores. Así que guarde esto y mucho más para este domingo. Que a las 6 de la tarde, Cocineros Argentinos va a ser una competencia olímpica. Versus, 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 versus. Versus con versus. Versus con versus. Juego contra fuego. Versus de Juanito con Juan. Yo no diría contra. No. Versus de, Juanito con Juan. Una competición sana. Asado banderita versus entraña arrollada. Por otro lado, Juan Manuel versus Alejandro Pronsati. Churros versus bolas de Friday. Clásico. Y después, la pelea de fondo. Nuevamente, Juan y Juanito. Pizza a la piedra versus pizza al molde. ¿Quién ganará? Versus con versus. Este domingo a las 6 de la tarde acá en Cocineros Argentinos. Bueno, querido. Dicho eso. Oh, Leo Mateo. Se habrá comido vacío. Nos dejaba lleno de amor, Leo Mateo. Fíjense, la parte ancha del vacío la vamos a empezar a abrir así como de coté. Con la intención de hacer una suerte de bolsillo. Para eso, con mucho cuidado y con un cuchillo filoso, usted... De una manera misteriosa. ¡Qué lindo, mirálo! ¡Qué lindo, Leo! Artista popular, si lo sabés. ¡Cómo! ¡Qué bárbaro! Che, va abriendo así, va abriendo así. Y con el cuchillo, entonces va separando esas fascias musculares. ¡Hala! Y de esta manera le va generando un gran bolsillo. Una caverna. Ahora usted dirá, ¿qué va a meter ahí adentro? ¿Un guiño? No, por favor. Ahí adentro vamos a poner una enorme cantidad de verduras. ¡Bien! Verduras que las vamos a pasar por la chapa, ¿verdad? Fíjese, acá tenemos zucchini, berenjena, champiñones, morrones que ya están curados, así que todo eso va a ir a la chapa. Y esa de ahí, cala, cala. ¿Y esa de ahí qué verdura es? Esta es la verdura del árbol de la panceta ahumada. ¿No me lo conocía? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Qué ignorante, por Dios! Es la familia de los árboles de jamón, del árbol del salá. Es una cucurbitácia. ¡Bien! Hay árboles. Es una chacinasia. Es una chacinasia. Se desarrolla en las pampas. Pero por favor, es que todo el árbol es un tipo que ignorante. Contale un poco, Borja, por favor. Entonces vamos ahí con la... La chacinasia me encantó. Las vertiginitas a la chapa. ¡Qué buena chapa, viejo! Es espectacular. Son las mejores las chapastás. Y vamos poniendo entonces... Héctor y Daniel, bro. Ahí los zucchinis. Y usted va a hacer que esta verdura, que está durita como corresponde, se ponga tiernita. Y después hay un poco ahí de la chacinasia de panceta. Entonces, usted lo deja eso ahí y al cabo de unos 5 o 10 minutos, van a quedar absolutamente turgentes y blanditas. De manera tal que las puede picar si quiere, si quiere las puede doblar y van a entrar bien ahí en ese fondo de saco, en ese baúl que acaba de hacer con el vacío. Entonces, me vengo para acá. Voy a agarrar. Estas que ya han sido pasadas por la chapa, por la plancha. Hablo de berenjenas, hablo de zucchini y habíamos hablado también de pancetita. Y estos morroncitos que ya fueron quemados y pelados. Así que ya tienen un gustito ahumado. Es espectacular de rico. También les sugiero que en la chapa ponga unos champiñones, como en este caso son unos portobelos, con 2, 3, 4 minutitos de chapa. El sabor se va a la luna y quedan tiernos y espectaculares para ponerlos también adentro del baúl del vacío. Todo picadele, 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 como venga. Todo eso así. Lo vamos... Va a ser un vacío lleno, ¿no? A mezclar. Lo vamos a mezclar con queso. Fíjese, le ponemos queso rallado para pegotear, para pegotear todo. La pancetita, papá, tráemela. Tráemela. Así mezclamos todo eso ahí y lo mandamos a buscar. Muy bien. Los champiñoncitos también. Todo ahí. Fíjese, los champiñones. Pon el queso. Pon una buena cantidad, una buena carga de verduras. Como usted lo está viendo. Yo lo estoy mintiendo. Lo estoy viendo acá en vivo. La cámara está en vivo y en directo. En your face, Diego Sibori. No me va a decir que lo cameleo, que lo macaneo. No, no, no. Que le meto el perro, que le meto gato por liebre. No. Es la verdad. Acepto cuando llevas la bandera de la paz. La bandera de la paz, sí, sí. Ahí entonces todo eso va a ir a parar ahí adentro. Uy, qué bolsillón, ¿eh? Porque usted tiene un montón de cosas para guardar ahí adentro. Es un bolso... Los champiñones, ahí con el quesito. Y, por supuesto, acá las chacinacias. La pancetita. Todo bien ahí metidito. Fenomenal. Una vez que está bien lleno, pletórico, lo vamos a llamar a nuestro recientemente nombrado gerente de palillos, el querido Marquitos, para que le pase unos palitos. Unos palitos así como para contener. Si vos querés, tenés dudas, que si no, agarrás una aguja de colchonero, un piolín de algodón y le das un punto a lo largo. Pero no hace falta, en absoluto. Ahora, que está bien gordito y bien relleno, lo vamos a empezar a condimentar por fuera. Y la madre de los condimentos es una excelente sal, dos anclas con hierbas, mi viejo. Cocineros argentinos utiliza la variedad de sales dos anclas. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Así es, nomás. Me decía Don Borja... ¿Qué preguntaba, Borja? Si lo llenas hasta el final, ¿no? Con el relleno, luego como se achica la carne, ahí se puede salir, ¿no? Claro, hay que ser justo y preciso. Le pones de más, de repente se te achica y nos pasa como nos pasa a nosotros, ¿viste? Se te achica el saco y sale la buzarda. Bueno, vamos. No sé por qué se llamó, en algún momento se llamó vacío esto. Es un relleno. En un vacío. Bueno, va ahí a la parrilla. Vos calculá que esto se tiene que hacer, tranquilito, tranquilito. Que lo podés sacar jugoso, dándole un 20 minutos de cada lado. Lo ideal sería un 35 minutos de cada lado, en un fuego amable, tranquilito. Pensá que tenía de relleno el zucchini, la berenjena, los champiñones portobelos, tenía los borrones ahumados, tenía el queso y la chacinacea ahumada esa. Por otro lado, y hoy temprano en la mañana, después del gallo haber cantado, prendimos el fuego con el querido Marquito y pusimos a... Unos vegetales al rescoldo. Esto es muy simple. Agarrás una calabaza, la podés partir al medio, la condimentás con aceite de oliva, con un poco de sal, con alguna hierba, la envolvés con papel aluminio, la dejás al lado del fuego. Y se va haciendo, ese es el rescoldo, al rescoldo, ahí, al ladito del calor. Entonces se va tiernizando, y se va tiernizando y se va cocinando. Lo mismo lo podés hacer con unas batatas, también llamadas... Boñatos. Boñatos, eso es rico. O sweet potatoes, dependiendo de donde vos te encuentres. O a la cacha. Entonces, esas batatas, esa calabaza, no están terminadas. Las vamos a llevar a la chapa. ¿Sí, quién es? ¿Sí, quién es? Me encanta la música clásica, claro. Se solicitó la gente, cara. Sí, señor. Es cierto gran juego. Grande Beethoven, Beethoven. Mara mía, mara mía. Bueno, che, esas batatitas las vamos a cortar así. Fíjate que ya están súper tiernas. Las vamos a llevar a la chapa para terminar. Y ahí las vamos a condimentar con una especie de chimichurria. ¿Le parece? Me encanta. ¿Y la carne cómo viene? Corta su pedalito, calá. Miren qué linda costra que tiene la carne. Qué linda. Sí, y me encantó el relleno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Ay, qué rico. Dicen que hay que comer más verduras. Bueno, ahí están. Bueno, ahí está la dejo. Esta es una buena forma. Qué linda, ¿eh? Ay, la querés cortada. Qué ganas. Qué ganas de no verme nunca más. Qué ganas de no verme nunca más. Qué ganas de no verme nunca más. Miren, vamos a la chapa con esto, papá. Gran chapa. Por farol. ¿Me da el aceite de oliva, mi viejo? Ahí, a la chapela. Ahí. Plimba. Uy, qué linda. Pumba. Tricota. La chapa crema de anudo, ¿a qué es? La calabaza y la batatita para que dore. Queda súper espectacular. ¿Me da listo? Gracias. Listo. Bueno, ahora. Hola, Marquita. Dejamos que... No, ni loco. Dejamos que... Claro. Eso dejamos que se dore bien. Bueno, escala. Recordá que están hechas al rescoldo en su propio vapor, en una especie de papillón, una cosa así, que le podés poner aceite de oliva, hierbitas, mantequitas. Quedan tiernas. Pero después el dorado va a quedar espectacularmente bien. Espectacularmente bien. Si no estuviese Diego Sibori y le ponemos un poquito de manteca y azúcar y que caramelice con azúcar, está bueno, ¿no? Ya mismo, su pedido es honor. De todas maneras, cuando genere un buen dorado, salió corriendo como ciervo. Cuando genere un buen dorado... Era una idea nada más. Arriba le vamos a tirar un chimichurri. Acá hay algo de vinagre de vino, aceto balsámico, jugo de limón, aceite de oliva, orégano, algo de tomillo, le podés poner cilantro. Podés hacer un chimichurri al gusto y al antojo. Es una suerte de vinagreta compuesta con muchas hierbas que va a quedar espectacular. Y si se le ponés un poquito de naranja y azúcar mascavo, por ejemplo. Naranja y azúcar mascavo. No lo martiriches, viejo. No lo vuelva loco, no lo vuelva loco, por favor. Mirá el doradito que toma la... ¡Qué buena la chapa! ¡Qué buena que está! Che, y la carne esta, acordate, unos 30 minutos, 35 minutos de cada lado, como para que se cocine bien, adentro, afuera, en todos lados. Hay gente que no le gusta, muy jugoso. Yo le recomiendo jugoso, pero si no le gusta muy jugoso, bueno. Concilen un poquito más, ¿eh? Lo bajas y en una bandeja. Vos, usted vio, venga, ve de acá las proporciones. Acá hay un 50% de cosas absolutas de vegetales. La batata asada, la calabaza y la carne, que dentro de sí misma, si bien es el 50% del todo, adentro hay un 50% de verdura. Entonces, no me joda más, ¿eh? No me perciba. Y es más, le pongo un chimichurri que es bajativo. Quedo viendo la tele acá, cará. Que no es más ni menos que una vinagreta bien especiada con hierbitas y demás. Ahí lo tiene, mi viejo. A esto le falta algo. Venga para acá, no se vaya, Diego Silvori. Por favor, es todo una chanza. Obviamente que acompañado con una limonada. O una naranjada. Naranjada, ¿no? Una naranjada. Tómesela, fondo blanco. Está desde las 10 de la mañana al sol. La cae del polo con los árboles. Tomela, tomela. Tomala, chavelo. ¡Venga, a todos!